A esos que oigo prudentes, que a mis espaldas murmuran cuando las tenga de frente Con respeto me saludan, saben bien a que me atengo, si la cara me procura Fajarana, llevo una escuadra, porque me gustan las armas, no promuevo la violencia Mas jamás dudo en usarlas, y ante las inconveniencias, nunca la miran, vaya Las inconveniencias, ánimo